Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque se ha confirmado brutalísima noticia que le conviene mucho al equipo y en especial a Ancelotti. Creo que ya está solucionado muchos problemas, eh. Pero bueno, ¡vamos vídeo! Madrid retumba, somos fuerte, soy madridista hasta la muerte, mi suerte. Kroos, Braille, Vinicius, Esperanza, Champions League, la gloria avanza. Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid porque se ha confirmado una increíble noticia y es que el Real Madrid, señores, ha renovado a dos personas muy claves de la plantilla de Carlo Ancelotti. Sí, de la plantilla de Carlo Ancelotti, ¿vale? Se ha renovado al general Antonio Pintus, renovadito, que es el encargado de la preparación física y se ha renovado a Luis Llopis, un gurú táctico que también es entrenador de porteros. Llopis renovado y Pintus renovado, señores. Noticias extraordinarias que obviamente a todo el madridismo y el que sepa de esto le va a alegrar la tarde. Y lo mejor, bueno, esto es información de marca, eh. Pero ya está confirmado, el Madrid ha renovado a Pintus y a Luis Llopis, señores. Ancelotti contentísimo. Y lo mejor va a ser esto, vean. Esto, 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 esto. Carlo Ancelotti, Pintus y Llopis trabajando en Mbappé para sacar a la bestia que lleva dentro la próxima temporada. Esta imagen está súper épica, eh. Me la encontré y dije, voy a compartirla aquí con ustedes para que la vean. Mbappé ahí, estilo Goku ahí y Ancelotti trabajándolo. Con los preparadores físicos. Esto va a ser bestial. Esto es espectacular. Y yo sé que la va a romper toda, ¿vale? Noticia también importante. Eduardo Camavinga, al parecer, es el favorito para reemplazar a Rabiot en el once contra Portugal. Rabiot no va a estar en el partido contra Portugal. Así que nuestro Eduardo podría jugar contra Portugal como titular, ¿vale? Hablando de Mbappé, está confirmado, ¿no? Que Mbappé será presentado el 16 de julio a las 19, ¿vale? 19 en set, ¿vale? Pasará los exámenes médicos y luego será presentado ante 80.000 aficionados con el dorsal 9. Señores, Mbappé va a ser presentado igual que Cristiano con el 9, ¿vale? Casi a la misma edad. A las 19, el 16 de julio y ante 80.000 aficionados, ¿vale? Los datos serían, datos del diario AS, ¿vale? La presentación de Mbappé en el Bernabéu va a ser histórica. Se van a instalar una pasarela desde el final de los vestuarios. Aquí se puede ver, miren. Pasarela. ¿Ok? En efectos de fuego, efectos de fuego en el escenario, va a haber músicos en vivo, ¿vale? Exhibición de fuegos artificiales, cámaras panorámicas de 360 grados para obtener las mejores tomas. O sea, va a ser algo exageradamente brutal. La presentación de Mbappé ante 80.000 personas va a ser totalmente divino. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. O sea, es una maravilla. A ver, aquí se puede ver Florentino y Pirri, que es el presidente de honor, recibirían a Mbappé, ¿vale? Lo van a recibir a él cuando él entre. Esto va a ser brutal, va a ser espectacular. Vamos a estar todos pendientes, señores. Y bueno, vamos con la noticia de Bernabéu Digital y de Planeta Real Madrid, que siempre tiene la buena información. Alponso Davies es uno de los grandes protagonistas en la actualidad del Real Madrid. El lateral apunta a aterrizar en el Santiago Bernabéu este verano, pero todo podría truncarse si decidiese firmar su renovación con el Bayern Múnich. En estos momentos, tanto los bávaros como los blancos están en contacto con los agentes del jugador para definir de la mejor forma su futuro. Hasta justo antes de la final de la UEFA Champions le haugue en Wembley, parecía más cerca de prolongar su contrato con los alemanes. Sin embargo, justo después de levantar la decimoquinta, el Real Madrid volvió a la carga como nunca a por él. En ese momento, el Bayern Múnich retiró su oferta de renovación. Arriesgándose también a que pudiese salir libre en 2025. El Real Madrid tiene un plan B Mario Cortegana, periodista de The Athletic, ha confirmado en las últimas horas que el Real Madrid se guarda unas bajo la manga. Davies es la gran prioridad y trabajarán para hacerse con él, pero de fallar la operación el objetivo no sería otro que Miguel Gutiérrez. Su explosión en el Girona lo ha catapultado al estrellato, de ahí que muchos clubes de la Premier League, entre ellos el Arsenal de Miquel Arteta, quieran hacerse con él cuanto antes. Miguel Gutiérrez prioriza aterrizar de nuevo en el Real Madrid. Le da igual esperar más o menos, pero sabe que esa cláusula de 8 millones de euros lo convierten en una auténtica ganga para Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. En otras noticias, Lenny Lloro y William Saliba han sonado con fuerza para reforzar las filas del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Evidentemente el que está a tan solo un paso de vestir la camiseta blanca es el primero. El Lille parece haber alcanzado un principio de acuerdo con la entidad presidida por Florentino Pérez, pero eso no quitaría, según la prensa, la posibilidad de que los blancos se fijen en otros centrales de la Premier League. Ayer se destapó el supuesto interés del Real Madrid en William Saliba. El central del Arsenal estaría en la agenda madridista, en la cual estuvo hace unos cuantos años cuando explotó en la Ligue 1. El gran tapado del Real Madrid. La información llega de Inglaterra, por lo que hay que cogerla con pinzas. De Sán ha confirmado que el Real Madrid continúa rastreando el mercado de fichajes en busca de un central. En ese camino se habría encontrado con Mark Gay, central del Crystal Palace y titularísimo con la selección inglesa de Hood Bellingham. No solo habría interés, sino que el conjunto británico le habría tasado en una cifra bastante peculiar, 60 millones de euros. Es una cantidad a la que el club merengue no está dispuesto a alcanzar ni tan siquiera por Lenny Lloro, su gran objetivo tras Kylian Mbappé. Suele decirse que el Real Madrid no sabe cuidar a aquellos jugadores que se marchan, algo que no es del todo verdad por no decir que es una gran mentira. Prueba de ello es lo que han hecho Florentino Pérez y el Real Madrid para desmontar este mito. José Lumato, Nacho Fernández y Toni Kroos estarán presentes en el particular paseo de la fama del Real Madrid al ser considerados por el conjunto blanco como leyendas del club. De esta forma, es como define el Real Madrid a los tres jugadores que no estarán presentes de cara al próximo curso. Estos tres futbolistas son considerados por el Real Madrid como imprescindibles en el relato de su historia. Y es que si se tiene en cuenta el papel de Nacho en sus 24 años como madridista, algo de lo que pueden presumir muy pocos en la historia del club merengue, no era para menos. Ocurre lo mismo con Toni Kroos, que pese a no ser de la cantera ha formado parte de la década más gloriosa del club merengue, además de ser una pieza fundamental para entender los éxitos de la entidad blanca desde que llegara al Bernabéu. La sorpresa. Por último y quizás el que más sorprenda bajo esta etiqueta sea José Lumato. No hay que olvidar que el delantero llegó tras muchos años buscándose la vida en varios clubes, una lista muy larga. Sin embargo, en el tramo final de su carrera deportiva ha hecho méritos suficientes como para estar ahí. El regreso del hijo pródigo ha sido muy celebrado entre el madridismo, al principio su llegada generó algunas dudas, pero fueron despejadas pronto. Su partido ante el Bayern de Múnich nunca será olvidado, tampoco el relato a una carrera deportiva llena de dificultades. ¡Suscríbete al canal!